Hola, ¿qué tal amigos de Disección? Mi nombre es Andy Moon, estoy aquí en Disección Teatral y el día de hoy vamos a hablar de Virginia, la muerte de la polilla y está conmigo la actriz Elsie Flores para darnos los detalles de esta obra que estoy seguro que les va a encantar si son seguidores, amantes o admiradores de una gran feminista que ahorita nos va a contar quién es mi querida Elsie Elsie, bienvenida a Disección, es un placer que estés conmigo el día de hoy Sandy Moon, qué padre, qué padre compartir contigo y estar con todos, por supuesto con toda tu gente aquí hablando de esta gran autora que como bien decías que además rompió con tantas estructuras y que como bien lo comentabas pues además una de las feministas precursoras y que además nos ha dejado un legado maravilloso con todas sus novelas claro que sí. Un referente, o sea, para las mujeres actuales, las mujeres contemporáneas, porque antes pues no se estilaba eso, ¿verdad? O sea, levantaba tantito la voz y ya todo el mundo se escandalizaba y las mujeres en su casa pues eran sumisas, abnegadas y no hacían nada pero llegó esta autora que ahorita tú nos vas a comentar todo de ella, yo la admiro mucho, rompió paradigmas, rompió esquemas y levantó la voz levantó y sobre todo escribió, escribió muchas cosas feministas que en esta época ahorita nos están sirviendo mucho nos han abierto los ojos y qué mejor manera de rendirle tributo y homenaje a esta gran mujer que sin duda pues fue un parteaguas en su tiempo, ¿no? Completamente. Platícanos por favor de Virginia, la muerte de la polilla, porque me encanta, en primera pues yo amo, o sea, me encanta Virginia, todo lo que escribió pero también lo que simboliza la muerte y las polillas, mira, incluso hasta... Ay, mira, justo aquí es una polilla, qué maravilla. Tenemos una polilla y el simbolismo que se maneja con estos seres y todo lo que implica, platícanos de qué va la muerte de la polilla, Virginia, la muerte de la polilla, por favor. Así es, Andy, sí, fíjate que bueno, Virginia, la muerte de la polilla que justamente pues aborda la vida, la vida de Virginia Wolf, se cumplen, en este año fueron, son ya 140 años desde su nacimiento y pues bueno, con toda esta gran historia tan compleja también que es tan de Virginia y de todo lo que también ha sido tan disruptivo, como sabemos, pues bueno, Virginia, digamos que nace ya hacia finales de la época victoriana, entonces pues es muy interesante el movimiento y justo lo que decías también, como esto de las mujeres, el lugar de las mujeres en ese entonces que bueno, aún sigue sucediendo, pero digamos que Virginia lo nombraba y lo nombraba muy bien y lo llamaba como el ángel de la casa, o sea, la perfecta ama de casa, quien armonizaba todo correcto, todo muy puntual, ¿verdad? que los hijos, que la casa, que todo fuera armónico, estar relucientes, bellas, no opinar, no decir nada y justo creo que es una, algo muy interesante, que además sigue vigente, que en realidad Virginia Wolf, si nos ponemos a leer sus novelas, una habitación propia, este, al faro, pues nos vamos a dar cuenta y nos vamos a ver seguramente bastante, bastante reflejadas, bastante reflejados todos en general, por supuesto, porque es algo de nuestros días, de nuestros tiempos, pero por supuesto que el hecho de conocer a alguien como Virginia Wolf, adentrarnos en esto que se podría decir como una especie de oleaje, ¿no? como su novela, Las olas, que también tiene mucho sentido y que en realidad en cada una de sus novelas pues hay mucho de ella, de su familia, como en al faro, de su madre y justo de su madre, Julia Stephen y que además, este, tenía en este personaje que ella nombra como Mrs. Ramsey, realmente en al faro, pero que es su madre, Julia, es muy interesante ver cómo justo se le reclama a Virginia y se le pide que por favor no, no tenga una mente propia y que nadie la descubra y que nadie se dé cuenta de que ella tiene un propio pensamiento, una propia manera de ver la vida, de defenderla, de expresarla. Entonces, si partimos desde ahí, pues es súper interesante justamente por todo esto que mencionábamos al inicio, que tiene que ver con encontrar tu propia voz y a partir de ahí, por supuesto que se genera un cambio, además acompañada de este grupo Bloomsbury y todo esto lo vamos a ver en Virginia, La muerte de la polilla, es un trabajo completamente detallado con muchísimos años de trabajo con la dramaturgia y dirección de Aline Benassé, el trabajo de Marínez Pintado como Virginia Woolf, José Carriedo también que está en diversos personajes, pero en particular que es el esposo, Leonard Woolf, y además también Leonard Woolf es un personaje interesantísimo porque acompaña a Virginia sin este estigma de tener que ser el macho, de tener que ser el mero mero, sino que más bien apoya, cultiva a Virginia Woolf en su arte y en su creatividad desde un lugar bastante amoroso y es muy interesante. Claro, y sobre todo en la época en la que nació, en la que se desarrolló, en la que se casó con este señor que también, si no hubiera sido por él el crecimiento espiritual y el crecimiento de empoderar su voz, no hubiera sido posible, o a lo mejor le hubiera sido más difícil, qué sé yo, porque en ese tiempo se acostumbraba, y como digo, también sigue vigente ahorita, ya se han roto muchas cosas, pero nos falta demasiado, pero en ese tiempo sí era la vota opresora del macho, del marido, del dueño, y te callas y no puedes decir nada, ¿no? Entonces, romper con todas estas cosas, estos estereotipos, cuestiones aprendidas de generación en generación, y llega una mujer en esa época que también era, pues también, digamos, un estilo de vida, una opulencia, un ser la muñequita de la casa, del aparador, y estar harta y decir, ¿pero por qué? O sea, una mujer es más que eso, ¿no? Entonces, que un hombre en esa época le haya dicho, va, estoy contigo, estoy de acuerdo, vamos a hacerlo, que de verdad, qué grata sorpresa, qué joya se llevó la señora, qué chido, qué chido que en ese tiempo fue perfecto, ¿no? Para que ahorita estuviéramos gozando de la obra de Virginia. Sí, seguramente sin Leonard Wolfe, no sé si estaríamos hablando de Virginia Wolfe, o sea, ¿no? De alguna manera sean, son parte de, entre ellos, una mancuerna excepcional, que además, bueno, pues crean esta editorial Hogarth Press, y le dan también voz y oportunidad a muchos autores que, que pues no la tenían, porque justamente es una época muy interesante, y en esta obra, en Virginia La Muerte de la Polilla, es muy padre, porque realmente la invitación al público es sumergirnos, es un viaje en el tiempo, y que como lo decíamos también, seguramente nos vamos a seguir identificando, para bien, para mal, para lo que nos provoca, para lo que nos mueve, por supuesto, como humanidad de nuestros tiempos, y de alguna manera tan contemporánea, y que seguramente nos va a resonar muchísimo. Y también, bueno, el tema mental. Por supuesto, por supuesto. O sea, realmente que eso también juega un papel, pues, profundo en la vida de Virginia Wolfe, y que, pues, tengamos en cuenta que en esa época, justo, el hecho de que te salieras un poquito del molde, pues ya estabas medio loquita y medio frega, o sea, ya como que no estabas pensando muy bien. Y histérica, o sea, era la palabra histérica. Ándale, justo. Tu diagnóstico no era más allá, más que eres una histérica, y necesitas medicamentos, y te encerramos, y entonces era bastante fuerte, porque el hecho de tener, a lo mejor, esa voz propia, esa mente propia, pues justamente en ese momento lo que hacía era que ya te encasillaban, y pues no tenías mucho más que hacer, más que vivir medicada, la cosa que le pasó a Virginia, y que también se aborda en esta obra, pues el hecho de tener episodios gruesísimos, de muy complicados, dolorosísimos, de estar completamente, pues, fuera de sí, en una también especie de encierro, la tenían tomando leche, solo leche, días y días y días, pues claro que todo eso, de alguna manera, pues le hacía hasta alucinar, junto con el medicamento. Pero a partir de ahí, seguía creando, ¿no? Entonces, con algo muy importante es nombrar una habitación propia, que de ahí es de donde parte, digamos que también es como la explosión de Virginia Woolf en nuestros tiempos, que tiene que ver con el espacio de una mujer, en ese silencio, en ese poder, de tener un lugar, un lugar apropiado para poder crear y para estar contigo, pero imagínate cómo era eso también potenciado con todo lo que ella vivía, y de sus episodios. En realidad, que es muy interesante, porque tampoco es, tenemos muy, a lo mejor, como el personaje de Virginia Woolf, que sufrió muchísimo, que tuvo episodios de demencia tremendos, y la verdad es que tuvo, dentro de bastantes buenos años, y pocos episodios que sí fueron muy fuertes, y que por supuesto marcaron, pues, una complejidad enorme en su interior, en su vida misma, en sus relaciones, pero en realidad también Virginia, tuvo unos años fructíferos, maravillosos, y creo que es un personaje a rescatar, que vale muchísimo la pena, y el monólogo interior de cada uno de sus personajes, ¿no? Porque seguramente al leerlos, que no sé si te ha pasado a ti, Sandy, para mí me ha pasado que a veces los tengo que releer, porque hay una cosa con sus personajes, que van, y que están desde su pensamiento, contándonos lo que están viendo y observando, y eso me parece algo muy íntimo, y que puede ser muy, para saborearse, ¿no? En una puesta en escena como esta. Sí, claro, no, y aparte, aparte, o sea, lo que dices de los personajes, sí, o sea, tienes que releerlos, pero también es de acuerdo a tú cómo te sientas en ese momento que estás leyendo a Virginia Woolf, o sea, de verdad, de verdad, porque juega tan, 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 de una manera tan, la narrativa que usa es tan compleja, pero tan sencilla, pero tan dramática, pero tan tensa, pero, entonces, depende del mood en el que te encuentres, del estado de humor, es cómo vas absorbiendo la lectura y las letras que plasmó Virginia. Ahora, algo que les quiero decir que, pues, Virginia dentro de su tiempo, como lo fue, por ejemplo, Juana de Arco, y como lo fue Sor Juana, por mencionar algunas, era una gran bruja, y no me refiero a las brujas de escobas que vuelan y echan maldiciones, no, era una bruja porque levantó la voz, porque pensó por ella misma, porque no se dejó influenciar, y por eso la callaron, y por eso la demencia, y por eso todo lo que nos estás platicando, porque no es posible que una mujer, incluso ahorita que estamos tú y yo sentadas, levante la voz sin ser juzgada, sin ser señalada, sin ser ofendida, sin ser degradada, cosa que ahorita, bueno, ya somos un poquitito más fuertes y tal vez no sale más el carácter, pero en esa época, imagínate el control que tenían de que te podían decir, al manicomio, órale mija, y a chochearte todo el día, y entonces... Todo el día y toda tu vida. Toda tu vida, y a lo mejor, aquí lo más maravilloso de estas autoras, de estas escritoras, o de estas heroínas, era el, sí, bueno, ya me encerraste, ya me medicaste, ya me callaste, pero todo lo que tengo aquí, y lo que tengo aquí, lo voy a dejar, para que vean realmente lo que era yo, ¿no? Entonces, qué maravilla que estén montando esto otra vez, creo que es muy buen tiempo para que la gente que empieza a acudir ya abiertamente a los teatros, ya sin miedo y sin nada, se dé un tiempo para ver Virginia, la muerte de la polilla, aparte del título me encanta, porque las polillas son seres extraordinarios, que o los odias o los amas, hay gente que odia a las polillas y tiene muchas concepciones erróneas de ella, cuando son transformación, cuando simbolizan abundancia, cuando simbolizan belleza, pero la gente no siempre ve la belleza en esos seres, entonces, trasladarlo al teatro en las letras de Virginia, creo que es maravilloso. Sí, justo creo que eso es un poco lo que sucede, hay esa transformación, hay esa fragilidad también de las polillas, esa vulnerabilidad en este ser humano como Virginia, como en sus personajes, porque además, bueno, abordamos, es por supuesto biográfica, pero también tiene sus momentos de sus novelas, que bueno, que igual siempre tienen una conexión con Virginia, porque de alguna manera vemos a todos, a su familia, a sus padres, a sus antepasados dentro de sus propias historias y también de ficción, pero justo es eso, creo que es como este viaje de estas polillas, no a transformarse, a liberarse, a llegar a algo completamente a través tal vez de mucha oscuridad y tal vez también a través de un cambio tan complejo, tan abrupto como lo podrían ser estos tiempos en los que vivieron ellos, también Vanessa Bel, la hermana, era el grupo de Bloomsbury, que es, bueno, importantísimo dentro de la historia de Virginia, y algo muy interesante es que, por ejemplo, cuando sale tres guineas, ¿no?, que justo le preguntan a Virginia Woolf cuál sería su opinión para parar la guerra, ¿no? Es increíble cómo realmente esta mujer en esa época logra tener esa voz también y ser alguien, un referente para dar la opinión de cómo parar la guerra, y justo habla de esto tan interesante que también aporta, que aporta mucho al feminismo, a las mujeres, el hecho de tener, el poder ver las cosas también desde otro lugar y de otra manera. Cabe rescatar que, por supuesto, todos nos vamos a sentir identificados y todos vamos a conectar, porque esto es de todos, y porque además creo que parte importante, interesante de la vida, historia y novela, arte de Virginia Woolf tiene que ver con todos los personajes que la han acompañado y que además están, por supuesto, no todos, pero en esta obra, Virginia, la muerte de la polilla, pues está su hermana, está su madre, está su esposo, Leonard Woolf, está también Séptimos, que es un personaje interesantísimo de la novela de Mrs. Dalloway, está Mrs. Dalloway también acompañando a Virginia Woolf, entonces es una, algo muy vasto también para poder adentrarnos para quienes conozcan o no a Virginia, me parece que es algo muy interesante y que vale muchísimo, muchísimo la pena, de verdad. No, claro, y sobre todo que aquí lo increíble es que todo lo que nos refleja a Virginia en sus letras, todo se conecta con todos nosotros. Así es. O sea, a veces es muy difícil como escritor el poder hacer que un mundo entero se conecte, de alguna manera, con un detallito, pero es lo que nos produce Virginia desde que ella empezó a publicar hasta nuestra época contemporánea, o sea, dices, es que sí es cierto, es que sí está tejiendo, como que vislumbró cosas a futuro, no sé. Sí, sí, sí. Es que de verdad, yo admiro mucho a esas mujeres que vivieron en esa época y que rompieron eso, o sea, de verdad, creo que yo hubiera sido una de esas también que rompió con todas las cuestiones, de verdad. Ya me hubieran quemado, ya me hubieran quemado, ya me hubieran comido mis venisas, pero eso es de admirarse y creo que en este tiempo que ustedes monten este tipo de obras también biográficas y ficcionadas y con cosas reales y todo para que la gente, si no conoce el personaje, como lo dices tú, se enamore y si ya lo conoces, conozcas más o recuerdes o te apasionas y digas, voy corriendo a sacar mis libros y a recordar a esta gran autora y sobre todo algo muy importante, la voz que le dio también como mujer, sí, a las cuestiones que no estaba de acuerdo, sí, pero meterse en temas políticos, en temas de guerra, en temas de no estoy de acuerdo con lo que la humanidad está haciendo, era muy difícil. Completamente, sí, 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 un reto supremo. Entonces, una mujer, digo, si ahorita como mujer hablas de política y te dices. Así es. ¿Qué pasó? Entonces, imagínate en este tiempo, ¿no? Pero qué interesante, de verdad. Por favor, compártelo a la gente cuánto es la temporada, dónde van a estar, a qué hora y sus redes sociales para que estemos en comunicación y no nos perdamos de Virginia, por favor. Por favor, claro que sí, sí, gracias, Animo. Pues fíjate que estamos a partir del 5 de noviembre, del 5 al 20 de noviembre, Fuego de las Artes en el Centro Nacional de las Artes, el boleto estará, está a 150 pesos, descuentos, estudiantes y NAPAM y maestros, y bueno, pues estaremos de jueves a domingo a partir de las 8 de la noche, jueves, viernes, sábado, y el domingo me parece que a las 6 de la tarde. Como quieran, las redes sociales también de la producción de Scénica S.E., que lo podemos encontrar así en cualquiera de sus redes sociales, arroba Scénica S.E., o también en mis redes sociales, elciflores-bajo. Estaremos, por supuesto, ahí con toda la información, o de la directora también, Aline Menace. Por ahí estamos siempre en constante comunicación, publicando lo que se viene, y pues mira, pues estamos ya remontando, muy contentos de tener esta segunda temporada, este año de Virginia y la Muerte de la Polilla, que estará ya, pues a partir del 5 de noviembre, esperando, ansiosos, poder compartir con todos ustedes. ¡Qué maravilla! De verdad hay que apoyar el teatro, hay que ver este tipo de obras. Bueno, consuman todo el teatro que quieran, pero en esta ocasión que está aquí él sin conmigo, vamos a consumir Virginia, La Muerte de la Polilla, para que, porque siempre lo he dicho, lo diré hasta que me muera, el teatro es cultura, es historia, es comunicación, actor, espectador, no nada más vas y te sientas a una butaca a calentarla, no, de verdad te llevas muchas cosas saliendo de cualquier obra, entonces en esta ocasión realmente, digo, se nos nota, ¿verdad? Que somos apasionadas de Virginia, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama? Así quisiera yo que saliera toda la gente, y que gozosos vieran Virginia en La Muerte de la Polilla, yo, Elsie, te agradezco mucho que hayas estado el día de hoy conmigo aquí en disección. Repíteme redes sociales, por favor. Claro que sí. Bueno, en redes sociales estamos ahí como escénica.se, donde tendremos toda la información de esta próxima temporada, arroba escénica.se, arroba elsiflores-bajo, o también en todas las redes sociales, por supuesto, de Virginia en La Muerte de la Polilla, de la directora Aline Benacé, por ahí estamos también compartiendo toda la información, y seguramente que sí, convivir, el teatro es convivencia, el teatro es reunirnos, y creo que después de todos estos años que estuvimos encerrados y con todo esto dentro, pues es algo fantástico, y que seguramente vamos a vivir y habitar desde un lugar genial, y pues que vale mucho la pena. Y ahí estará Virginia acompañándonos. Claro, de hecho sí, ahí está, la energía se siente, nos acompaña. Desde que esto inició, vaya que yo siento que así ha sido. Qué chido, qué chido, de verdad. Yo las felicito, salúdame a toda la producción. Muchísimas gracias por haber estado conmigo el día de hoy. Fue un placer recibirte, mi querida Elsie. Y bueno, pues aquí para tus proyectos, ya saben que cuentan con nosotros. Gracias, Sandy Moon, qué gustazo, muchísimas gracias por compartirme tu espacio, por supuesto, y poder platicar con tu audiencia, y pues por ahí los esperamos, ¿eh? Cinco de noviembre, Foro de las Artes, ocho de la noche. Perfecto. Muchísimas gracias, Elsie. Y recuerden que el teatro, el teatro ayuda al alma, y más en estos tiempos. Así es que no se pierdan Virginia, la muerte de la polilla. Mi nombre es Sandy Moon, estás en Disección, no te despedes.